Ahí, vale Vale, estaba muy grande Vale, voy, da igual el tiempo Pa'lante, ya lo calculo luego Vale Hola Youtube Vengo a hablar, venimos a hablar De la consola De la, de la mierda No sé hablar, no vengo a hablar, me voy, no De la actualización de las consolas Vale, que pasa con Phasmophobia para consolas Está todo el mundo preguntándome todos los días Que pasa con Phasmophobia con Play Cuando sale para Xbox, cuando sale en general Vale, eh, esto ya está Dicho en un vídeo de la actualización De Phasmophobia, del último Razma, pero Entiendo que hay gente que solo va por las consolas Y no ha visto el vídeo, entonces voy a hacer un vídeo Solamente dedicado a esto, para que cuando Pregunten, que pasa con las consolas, pum Vídeo de consolas, vale Voy a empezar desde el principio, vale Cuando tuvimos la primera Información de las consolas, en este Parche, vale, en esta actualización Que fue el 13 de junio Vale, 13 de junio de 2023 Salió la primera noticia De que Phasmophobia iba a salir en consolas Aquí tenemos que, nos decían que Iba a salir para Playstation 5 Para Xbox Series XS Vale, eso fue En junio y nos dijeron que salía En agosto, vale Por ahí aquí, eh, que iba a estar en agosto Eh, que pasó Vale, aquí nos explicó Que iba a salir, que iba a salir con la Progression 2.0 Tampoco salió con la Progression 2.0 Y que se iba a actualizar Vale, esto fue la primera noticia Luego, voy a sacar otra pantalla Vale, que es esto Vale Esto salió el 17 de octubre Vale, de octubre Porque no, no salió Vale, en agosto Estaba prediseña, predispuesto Que iba a salir en agosto Y no salió, vale Y nos dijeron Que estaban Eh, que nos agradecían La espera, vale Para las consolas Y que estaban intentando Arreglar lo que había ocurrido Porque, aquí nos dicen Que, eh, hubo un incidente En las oficinas, vale Se quemaron las oficinas Donde ellos estaban probando Y que tenían que estabilizarse En una nueva oficina Tenían que mudarse Entre comillas a otra oficina Porque se quemó Entonces Por culpa del accidente que hubo Eh, no pudieron continuar Con los cambios Que estaban haciendo Para que funcionase bien El tema de consolas Tenían que, eh, adaptar el Fasmo A la consola, vale Eh, y lo pospusieron Vale, dijeron que Lo iban a posponer Y nos ponía aquí Eh, que estaban Eh, optimizando Y todos los demás mapas Porque aún no habían hecho La actualización del Mapple Que está aquí Que ya está hecha Bueno Cuestión, que aquí como se quemó No pudieron continuar Y no nos dijeron Ninguna fecha Próxima, vale Dijeron que Nos iban a avisar Cuando estuviese La actualización lista Vale, eso fue En octubre Eh De hecho pone aquí Que Esto fue antes de Halloween Y pone que nos seguirían Informando del progreso De consolas Vale, eso fue Hasta octubre Se quemó la oficina Tenían que mudarse Paralizaron todo Dejaron de Eh, trabajar en ello Porque no podían Evidentemente Y pasaron Eh, unos meses Vale, luego salió La actualización De Halloween Y demás Luego Lo siguiente que tuvimos Fue Este mensaje Vale Eh, bueno Es el mismo Este, bueno Está súper grande Pero Este mensaje Es lo del accidente Que hubo Que Que nos esperaban Que se iba a quemar La oficina Y que hubo problemas Para sacar la actu La pospusieron Vale Y luego tenemos Esto Un momento Que voy a mover Porque esto estaba así Vale Este roadmap Vale Bueno Mentira He hecho lo que me ha salido A mi del potorro Aquí Este roadmap Es el último Que ha salido Ahora Vale Esto está Del 3 de enero Y aquí Si que nos hablan De las consolas Vale Luego hay más cositas Que ahora os voy a enseñar Pero Porque hay un FAQ De preguntas y respuestas De los de FASMO En tema consolas Pero aquí Ya nos dejan un poco más claro Esto es el de enero La última fue octubre Y nos dice Vale Que como Hubo problemas Que no Han sacado una fecha exacta Para las consolas Que siguen trabajando en ello Pero Que cuando va a salir Pone aquí Que Cuando ya esté La La actualización Vale De la nueva tienda Porque va a haber nueva tienda Cuando esté la nueva tienda Cuando esté El ajuste de niveles Van a ajustar los niveles Y Los tiers El equipamiento de tiers Como se consiguen y demás Vale Eso va a salir Con la Actu Es decir Eso tiene que haber salido ya En FASMO PC Para que la Actu salga Después de eso O sea que hasta que eso no esté En FASMO PC No va a haber actualización De consolas No quiere decir Que cuando salga Esta actualización Seguido sea la de consolas Pero mínimo hay que esperar Hasta que esto esté en PC Esto no está Actualmente Entonces no sabemos la fecha Tampoco Hay que esperar A que esta actualización Esté en el PC La de la tienda Y la de los tiers Y en los niveles Cuando eso esté Ya después Podrá salir la de consolas Y tenemos Tenemos Aparte de esto Que nos están diciendo Que no hay fecha Porque han decidido Los de FASMO Recular en fechas Vale En todas Actus Ahora ya no hay fechas Ya no te dicen Octubre O tercer cuatrimestre Ya no ponen nada Para no pillarse los dedos Me imagino Y tenemos el FAC este Vale Que se ve muy grande Voy a intentar Ajustarlo A la pantalla Eh Bueno De humilde opinión Vale Eh Como lo puedo yo Vale Aquí Aquí lo tengo Vale Está bien Se lee Si Vale Estas son las preguntas Y respuestas De consola Que ha habido Pregunta a la gente Va a haber crossplay Es decir Que la gente Que juegue de PC Pueda jugar Con la gente de consolas Y ellos responden Si Va a estar En todas las plataformas Vale Pero lo vamos a poder Deshabilitar Entonces si tu no quieres Jugar con gente de consola O al revés Si tu eres de consola Y no quieres jugar Con gente de PC Lo puedes deshabilitar Pero se va a poder jugar Vale Will there be Improved controller support Vale Que si va a haber Eh Eh El mando Vale Para poder jugar bien Con el mando Eh Y pone que si Que la progression update Vale Van a rehacer Van a revisar Todo el Uy No se que es Uy Navigation system Para los mandos Van a mejorar El control de los mandos Vale Luego pone Will the game be free On console for current owners Vale Si tu ya tienes el phasmo En el PC Va a ser gratuito Para consola Si ya lo tienes Comprado Y en que Eh Los que tengamos El juego comprado En PC Igualmente Vamos a tener que comprarlo En consola Van a ser Dos juegos separados Vale Osea que No por tenerlo en PC Lo vas a poder usar en consola Serían dos Diferentes Vale Eh Can we preorder Vale Se puede pre Precomprar el juego Eh Y pone Preorders Are unlikely However we will let you know If this changes Vale Que no Eh En teoría no Tampoco También te digo que como no hay fecha Precomprar cuando Si no saben cuando va a salir Pero bueno En principio no Y que avisarán Si esto cambia Si de repente hay Se puede precomprar Vale Eh When are the store page Going to be up Vale Y pone We will let you as soon As they are up However this will not be For at last another week Vale Esto es de hace tiempo Vale Esto es de hace Esto no es de ahora Porque pone Eh Que cuando estarán Las tiendas disponibles En la tienda disponible Vale Y pone que Lo avisarán Pero ponía aquí Que no sería hasta la semana siguiente Pero no Esto al final no salió Vale Will voice recognition be available Vale Y pone We are still looking into this For the Xbox However at the moment Playstation will only support Text voice recognition option Vale Esto me imagino Esto lo cambiarán Pero pone Eh Habrá reconocimiento de voz Estará activo el reconocimiento de voz Y pone que Estaban mirando Para que la Xbox Si tuviese reconocimiento de voz Pero que de momento La Playstation solo tendría Modo de texto Yo me imagino Que al haber pospuesto Esta actualización Y haber Están trabajando Mucho más en ella No va a salir tan rápido Como iba a salir aquí Va a salir Yo deduzco que las dos Con reconocimiento de voz Bien Porque esto ya no es a la carrera Pero bueno En principio decían Que solo para Xbox De momento Para mi va a salir en las dos Ya cuando salga Vale Will voice chat be available Y pone Voice chat will be available And will work Between platforms Si Eh Si va a haber Chat de voz Vale En los lobbies Y si Esto va a funcionar En todo Tanto en PC Como tal Y si Vale Will there be cross progression Vale Y pone Unfortunately We will not be able To support this At launch However we might Support this A later time Vale Cross progression El cross progression Corregidme en el chat Si me equivoco El cross progression Es que si tu tienes Un nivel aquí Y tu Te compras El 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 Si enlazas Cuentas No Que te cuente La progresión Creo que es eso Me parece que es eso No estoy segura Es eso No lo se Creo que la cross progression Se refiere a eso Como en el DVD Que si tu tienes el DVD En el PC Y te compras el de Xbox O sea el de play Eh Que te Que te Cuente Vale No se ve Si es esta Vale Eh Dicen que No Vale De momento No va a haber Cross progression Pero que más adelante Lo podrían hacer Vale Que igual lo hacen Puede ser Que si que lo Eh Que lo hagan Puede ser Que si que lo saquen Vale Las últimas dos preguntas No las vais a ver Las tres Las cuatro Porque no me salen aquí Y no puedo sacarlas Vale Porque si yo hago así Hazme un momento Ah si si Ja ja Vale Pone Aquí Eh Will cross Play support VR players Vale Y pone Yes Xbox players Will be able to play With PSVR2 And PC VR players Vale Eh Esto se refiere a Que si juegas con VR Puedas jugar con Diferentes plataformas Y pone que si Que los Xbox players Juegan con PSVR2 No se que es PSVR2 Playstation VR No lo se Y los Eh Que pueden jugar Vale Entre diferentes VR's Pueden jugar entre ellos O sea que va a haber Crossplay De todas las maneras Vale Will playstation Will playstation players Have to buy Both normal And PSVR2 Versions Vale You will only have to purchase the game once Vale Preguntan por aquí Si los jugadores de playstation Vale Tienen que comprar el juego dos veces Una el normal Y el de PS El de playstation VR Dice que no Que tú solo compres el juego Una vez Luego tú decides si lo arrancas con VR O lo arrancas normal Vale Bajamos He ido a China Aquí Vale Why is there no longer Unestimated release date Vale ¿Por qué ya no hay Una fecha estimada De salida Del acto Y pone We were too hasty With announcing a release date before We will now only give a release date Once we are certain That we will be able To meet the deadline Esto es Hemos aprendido De la mamada Que nos hemos metido Que no van a dar una fecha Hasta que no tengan claro 100% Que van a llegar A esa fecha ¿Vale? A ese deadline A ese día O sea si dicen que sale el día 10 Que lleguen a esa fecha Entonces Como no se quieren pillar los dedos No sabemos aún Cuando va a salir Lo sabremos Pues me imagino que Una semana antes de que salga Dos No lo sé Pero no van a decir En cuatro meses Porque igual no llegan Vale Y aquí La última pregunta Why can't we release Do a console release Later in development Vale We feel the game Is in a great state To release for consoles We will be hiring More developers soon Eh Zek Te comemos el potorro To help with the additional Workload And to give faster And better updates In the future For all platforms Vale Eh No entiendo muy bien la pregunta Why can't we release Do a console release Later in development Eh Why can't we release Do a console release Esta pregunta está bien hecha Porque yo me he quedado Un poco pillada Con esta pregunta Why can't we release Do a console release No estoy comprendido O sea yo me imagino Que se refiere Se referirá a A que Por qué sale La pregunta está curiosita Vale Porque No sé si se refiere A Que En Que en qué Va a mejorar Según esto O sea Que Está súper extraña Eh En el desarrollo del juego Vale No no es que Para mí no está bien No sé si O yo soy imbécil O para mí no está bien preguntado Esto Porque Why can't we release Es ¿Por qué no podemos Eh Release es sacar En plan Eh Sacar una colección Release Vale ¿Por qué no podemos sacar Una consola sacar No está bien Eh Yo creo que han escrito Un release de más Entonces Para mi pregunta Yo creo Eh Que este tío Está pensando En que ¿Por qué sale ahora La consola Vale Eh Para Para mejorar El El desarrollo Me imagino Y ellos contestaron Que ellos Sienten que el juego Está en un buen momento Para sacar la colección De consolas Que están contratando Más developers ¿Vale? Eh Para ayudar Con el trabajo Y hacer Más rápidas Las actualizaciones Eh En el futuro Para todas las plataformas ¿Vale? Porque es verdad Que las actualizaciones De Fasmo Tienen mucho tiempo Entre una y otra De momento Igual han pasado Seis meses De una a otra De las actualizaciones Grandes Entonces Están diciendo eso Que contratan más gente Que ahora por ejemplo Ha entrado uno nuevo ZEC Para que eso sea Más rápido Para todo ¿Qué pasa? Que al final El acto de consola Se atrasó Más de lo que pensaban Este FAC Es de antes Por lo que estoy viendo Por las respuestas Yo calculo Que este FAC Es de antes Entonces Eh Aquí estaba muy verde Y yo creo que aún Sigue verde Yo creo que aún sigue verde Entonces Como hay que esperar Primero Lo que hemos dicho A la actualización De PC De la tienda Los niveles Y los tiers ¿Vale? Del reajuste Que va a haber ahí Cuando ya esté Es actualización Ya podemos empezar a pensar En cuándo va a poder salir La de consolas De momento Esta actualización no existe Entonces todavía No va a salir Es imposible Porque primero Tiene que salir la otra Y dudo que saquen Las dos a la vez O sea No creo que salga una Y seguido la otra Para mí Va a ser después ¿Cuánto tiempo? No sé Porque como no ha salido Aún la otra No sabemos cuándo Van a salir Porque de hecho En el roadmap Si volvemos al Aquí ¿Vale? Estas actualizaciones Que esto ya lo vimos En el otro vídeo Eh No tienen fecha Tampoco Entonces Nosotros no sabemos Realmente cuándo Va a salir esto Pero sabemos Que hasta que no salga esa La consola No va a salir ¿Que están trabajando En ello? Resumen ¿Están trabajando En consolas? Sí Están trabajando En consolas ¿Se sabe la fecha? No ¿Se va a saber la fecha? No se sabe Lo dirán cuando vaya a salir ¿Va a ser próxima? ¿Cercano? No creo No creo que sea cerca No creo que sea en febrero Ni de coña No creo que sea marzo Con mucha suerte Podría ser Yo creo que no Esto ya opinión personal Yo creo que no Ojalá Ojalá en febrero Metan la actualización De la tienda y demás Y sea pronto Pero para mí Va a ser un poquito Más tarde Yo creo que va a tardar Un poco más Pero que están trabajando En ello Sí Siguen trabajando No se han olvidado Que hay gente que piensa Que ya lo han cancelado No No está cancelado No se han olvidado Siguen trabajando en ello Y en algún momento eventual Durante este año O no O en el que viene O nunca Tendremos alguna fecha Ya más clara De cuándo va a salir ¿Vale? Así que Así que Nada Youtube Esa ha sido El resumen De qué pasa con las consolas Cuando sale No se sabe Y nada Espero que os haya servido Si tenéis algún comentario Puedes dejar por aquí abajo Y recordad que estamos Todas las noches en Twitch A las nueve de la noche España Un besote muy fuerte Y nos vemos en otro vídeo Adiós Vale Ya está 25-17 Vale Esto ahora lo quito por aquí Vale El vídeo ¿Cuánto duró el vídeo? No lo sé 2-8-2-25 Vale Esto lo puedo ir cerrando Sí Vale